Martín Vega Fuiste una de las figuras del partido Te tapaste del penal Lo volvieron a cobrar Porque no había salido todavía Rebasa ¿Cómo te deja la sensación De este partido? Nada, feliz porque Es algo bueno para mí porque Saqué adelante el partido Estábamos 2-1 nomás y si nos hacían el gol Íbamos a empatar los dos Nos íbamos a ir para abajo Nosotros siempre empatamos para abajo No nos alzamos Bueno, sobre todo porque luego de esas jugadas Quedaron con un hombre menos también Era importante que Ventín no marque ese gol Claro, porque si no Se nos iban a tirar encima Íbamos a salir perdiendo Con un hombre menos Marcaron dos goles más y terminaron ganando 4-1 Entonces, ¿a qué crees que se debe eso? Al esfuerzo que hacemos todos los días En los entrenamientos Y siempre hicimos Nuestro pensamiento es salir campeón Y por eso siempre hacemos las cosas buenas Gracias Martín, gracias Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias